Este es como un domo, cámara Wi-Fi, tiene paneo, panorámica 360, es 340 horizontal y 65 vertical, se conecta al celu, obvio, lo podés mover, obvio, 210 días de batería. Además, lo que dejó la Eco Party, el encuentro anual de hackers que este año se realizó en Buenos Aires. De un momento nerd de la semana, TNTecno, sábado a la medianoche por TN.